Participantes de distintas instituciones cursan año a año el Diplomado de Asuntos Antárticos del Centro de Investigación Gaia Antártica SIGA de la Universidad de Magallanes, UMAC, el cual ha certificado a un total de 640 estudiantes en el transcurso de sus 10 años de existencia, tanto en su modalidad presencial como virtual. Se trata de un programa que surgió inicialmente para que las y los académicos de la Casa de Estudio pudieran interiorizarse sobre el continente blanco como parte de un convenio de desempeño. No obstante, la invitación se amplió posteriormente a la comunidad. Con el objetivo de doblar la cantidad de aceite que se recicla actualmente en el país, ese que se usa habitualmente para cocinar, se lanzó la campaña de reciclaje Cuida tu corazón y el corazón del planeta de Belmont, iniciativa en conjunto a la empresa Rendering. En Punta Arenas, los puntos de recolección que se pueden encontrar son Avenida España 2673, Lautaro 554, Avenida Costanera 1465, José Velásquez 164, Santa Juana 065 y El Encanto 04389. El juez del Tribunal de Juicio Horario Penal de Punta Arenas, Luis Álvarez, juró como ministro suplente para ejercer dicho cargo hasta el 31 de diciembre próximo. La presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, Caroline Turner, tomó el juramento al magistrado, quien se dedicará a investigar causas por las violaciones a los derechos humanos que ejerce el ministro titular, Marcos Kuzanovic. La empresa nacional del petróleo, ENAP, registró favorables resultados durante el periodo de enero-junio de 2023 al obtener un EBITDA de 716,3 millones de dólares y lograr utilidades por 341,3 millones de dólares, los que se encuentran dentro de lo esperado para el periodo. Cabe destacar que ambos tuvieron una disminución respecto al primer semestre de 2022, de 11,7 y 7,5 respectivamente, dando cuenta del actual contexto del mercado que se ha visto afectado por el mayor costo de los fretes, el alza del combustible, las condiciones climatológicas adversas para la carga y descarga de crudo, menores márgenes internacionales de refinación y variaciones en el precio del plent. La obra ganadora de la vigésima Muestra Nacional de Dramaturgia, el traje del novio llega a Punta Arenas gracias a Cielos del Infinito. Las funciones se realizarán en el Teatro Municipal José Bor este viernes a las 11 horas para estudiantes y a las 19 horas para público general. Para asistir es necesario inscribirse en la página web www.cielosdelinfinito.cl www.cielosdelinfinito.cl